¡Ale! 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 ¡Ale Ella y yo, y tan y tan son. ¡Ale! 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 Y aunque me cambien los tiempos, ¡Ale! ¡Ale! Y en el silencio, y tan son. ¡Ale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el tiempo en forma de quitarlo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bass! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!